Aquí se ve que los camioneros no tienen ningún control aquí en Fuente de Agua, imagínate la velocidad que pasan, una bajada, y no respetan a nadie, realmente. ¿Qué les cuesta bajar la velocidad y respetar un poco a los ciclistas? Mira si... no cuesta nada, mira, ahí viene otro. Vamos a... fíjate la velocidad. Ya se puede ver riñer.